Después de seis semanas de actividades tras el arranque de las campañas rumbo a las elecciones. La candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México a la Presidencia de la República, Xochitl Galfes, sostuvo un encuentro con integrantes de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León. Claudia Sheinbaum se reunió con empresarias y empresarios en Tijuana, donde además estuvo acompañada por Marcelo Ebrard. La candidata por Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, propuso 15 acciones para regenerar el centro histórico de la capital. Mientras tanto, el candidato de la coalición Va por la CDMX, Santiago Taboada, aseguró que el cambio comenzará en Iztapalapa y será una de las alcaldías más seguras de la ciudad. Continuando con sus recorridos por el norte del país, Xochitl Galfes comentó que es inaceptable que el INE haya dejado sin su derecho al voto a miles de mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero. Desde Sonora, la candidata morenista habló sobre los proyectos en ese estado impulsando la energía solar y el desarrollo industrial. El candidato por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, aprovechó el sábado y en compañía de Sandra Cuevas y Chertorivski estuvo presente en el barrio Bravo de Tepito. Desde Chihuahua, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galfes, se comprometió a renegociar el pago de agua de México a Estados Unidos y con ello evitar que los mexicanos de la frontera se queden sin el vital líquido. Desde Sinaloa, la candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad y aseguró que el gobernador tiene el respaldo del gobierno de México en la búsqueda de Luis Alonso García Corrales, candidato a regidor de Culiacán, pero sin duda lo que más llamó la atención fue la caída que sufrió. Con relación a la riñe entre simpatizantes de su partido y Morena, tras un debate entre candidatos en Tlaquepaque, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, comentó que fue porque mandaron gente a provocar. Sigue todas las redes de Diario 24 Horas para saber qué es lo que están haciendo los candidatos rumbo a las elecciones.